El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los haraperos de Saltillo vs. Los Tecos que corresponde al juego número 1 de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será tramitido en el país de México a partir de las 6 y 30 de la tarde y acá también les traigo los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de RCG Media y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!